Israel se ha convertido en uno de varios países en implementar extremas leyes anti inmigrantes. Según una ley que entró en vigor el domingo, los inmigrantes que entren de forma ilegal al país podrán ser encarcelados por hasta tres años. La medida fue aprobada en medio de una creciente ola de violencia dirigida principalmente contra los inmigrantes africanos. En los últimos días se han dado casos de agresiones físicas contra ellos e incluso se llevaron a cabo ataques a sus viviendas. Pasando a España, el país sigue sufriendo de su segunda recesión en tres años dejando a más del 50% de personas menores de 25 años de edad desempleadas. Sin embargo, existe otra cara del desempleo. Estas son personas mayores de 50 años de las cuales un gran número trabajaba en la construcción y otras como Conchita Santos de 51 años quien ha intentado reinventarse acudiendo a la universidad y aún así no encuentra trabajo. Cuando ves 500 y pico, 800 o mil personas que han enviado el currículum a la oferta pues la verdad es que está muy difícil, pocas ofertas y bueno difícil para si eres mayor de 50 años porque muchas veces además que te lo dicen, es que claro, es que por la edad... A pesar de que el número de personas recibiendo beneficios de desempleo bajó el mes pasado, cuando tradicionalmente compañías contratan a trabajadores para cubrir la temporada de verano, aún así se encuentran más de 4.7 millones de personas desempleadas. En el marco del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se aplicó un estudio a cinco países latinoamericanos y en cuanto a la separación de basura, México ocupó el primer lugar. Según el estudio, el 31% de los mexicanos separan la basura en su hogar, mientras que en Colombia lo hace el 23%, en Ecuador el 22%, en Panamá un 20% y en Venezuela un 14%. Entre otras acciones que los mexicanos consideran importantes para cuidar el medio ambiente son usar bombillas de bajo consumo eléctrico y comprar productos biodegradables. Y con esto hacemos una pausa al regresar. Vinos en pleno tránsito entre el sol y nuestro planeta. Más imágenes en solo segundos.